¡Woooh! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Hola chicos! Y bienvenidos a un nuevo video aquí en YouTube. El día de hoy estamos en el aeropuerto de Tampico porque nos vamos a Guadalajara! ¡Woooh! Aquí estamos con nuestros cafés mañaneros que no pueden faltar. El avión está demorado media hora, pero no importa. Estamos felices porque nos vamos de viaje. Es la primera vez que Hayato va a ir a Guadalajara. Hotel. ¿Estás emocionado? ¿Sí? Llegamos a Guadalajara. Chicos, acabamos de llegar a Guadalajara. Estamos ahorita esperando nuestro Uber para irnos al hotel. Chicos, vamos llegando a nuestro hotel. nos encanta y les voy a hacer un room tour. Vean, tenemos una cama bastante amplia. Me encanta. También un escritorio muy bonito por acá. Y está el baño que también está muy bonito. ¡Woooh! ¡Hello! Por acá está la televisión. Allá tenemos el closet y lo mejor es que hay un balcón. ¡Tan, tan, tan! Aquí está Hayato. ¡Hola! ¡Hola! Disfrutando de Guadalajara. Y tenemos vista a la alberca. Chicos, para nuestra primera cena en Guadalajara, Hayato eligió un restaurante nothinés que dice que es muy auténtico y muy rico, está aquí enfrente muy emocionado, viendo el menú que está bien variado por cierto cervecita japonesa nuestra favorita es esta la Sapporo vamos a brindar porque hoy cumplimos 1700 días juntos aniversario aniversario muchas felicidades nuestras felicidades a nosotros, salud a nosotros a nosotros ¡Kanpai! ¡Oh, es bueno! ¡Oh, es un tiempo! ¡Hokkai duelo! Bueno chicos, de entrada nos pedimos estos sushi de salmón así que provechito ¡Itadakimasu! como ya hemos dionado ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! ¿Verdad? ¡Mmm! ¡Wow! ¡Y vean mi comida! ¡Mmm! ¡Vean que deliciosa se ve mi comida! me pedí un udon con tempura me pedí un udon con tempura ¡Itadakimasu! ¡Mmm! Vean, él pidió un ramen ¿Cómo se llama tu ramen? Tantami Tantami ¡Buen provecho! ¡Gracias! vamos a ver primero la sopita a ver que está 3 8 e y o o o o o Está buenísimo, chicos. Ramen, udon, con sapo, lo que es. Es muy... es perfecto. ¡Urijante! Chicos, ya se hizo de noche y nos regresamos a la casa porque estamos súper cansados. Hoy el día empezó desde como las 7 de la mañana y anoche nos desvelamos haciendo maletas. Así que ya vamos a dar por terminado el día de hoy. Nos vamos a bañar y nos vamos a dormir temprano para mañana tener mucha energía y hacer muchas cosas en el día. Así que los veo mañana. ¡Buenas noches! Hola. 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 Ya te ha gustado el video. Yo me ha llegado antes, pero no estoy de acuerdo. ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Los vemos todos estos videos! ¡Muchas gracias! Hayato en las mañanas siempre tiene mucha energía y yo por el lado contrario siempre tengo sueño. Chicos, ahora hemos venido a Garibaldi a probar las tradicionales carnes en su jugo de Guadalajara. Hayato las va a probar por primera vez y les quiero mostrar nuestra compañía del día de hoy. Mi hermanita Toni y su novio Daniel, gracias por invitarnos. Se supone que en este lugar nos tienen que dar la comida antes de 5 minutos, entonces estamos aquí contando el cronómetro, vamos a ver si se cumple. ¿Se va a cumplir? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? No sé, pero no. ¿Y tú? Sí, pero yo estoy muy estresado. Estres fue. No, 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 no. Y yo a Chemi que se haya chido. Chemi que se haya chido. Sí. ¿Tres grandes chicas para Gamesome? ¡Wow, aquí! ¿Tres? 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 Necesito, ¿as que haces? Sí. Gracias. ¡Guau! Ni siquiera un minuto. ¡Muy raro! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Bravo! ¿Esto es lo que sabes? ¡Modo! ¡Tortilla! 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 ¡Fascinado con el tortillero! ¡Ja! Es su primera vez que va a probar la carne en su jugo ¿Qué me gusta? ¡Túñan, súper raro! ¡Suscríbete! 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 ¡Gyudo! ¡Muchas! 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 ¡Buen provecho! ¡Yo también ya voy a comer! ¡Plato limpio! ¡Bien feliz! ¡Le encantaron! ¡Las ganan en su jugo! ¡Chicos! Ahora hemos venido al Centro Comercial Andares ¡Es la primera vez que venimos! ¡Está muy bonita la plaza! ¡Caya tonte! ¡Nos gusta mucho! ¡Está muy linda! ¡Yay! ¡Buenos días! ¡Buenos días chicos! ¡Ya hoy es otro día! ¡Lo siento mucho! Ayer casi no les grabé vlog la verdad me agarró el chisme ahí con mi hermana porque tenía ya más de dos años que no la veía entonces había mucho de que platicar y que ponerse al día así que la verdad agarré muy poquito la cámara el día de ayer pero hoy tenemos un día más emocionante porque vamos a ir al centro es la primera vez que Hayato va al centro de Guadalajara y la verdad es la primera vez que él viene a Guadalajara y tiene alrededor de unos 5 o 6 años que yo no venía a Guadalajara y está todo muy cambiado entonces estamos emocionados por ir a pasear por el centro y vamos a comer comida coreana también porque nos recomendaron un restaurante por ahí entonces acompáñennos hoy a pasear por el centro de Guadalajara la primera parada del día es el Museo Cabañas chicos los martes es gratis entrar al museo así que estamos muy emocionados es la primera vez que yo voy a ir a este museo nunca he ido chicos vamos saliendo del museo estaba súper bonito ¿verdad Hayato? sí y aparte nos topamos a un guía súper simpático que nos contó un montón de la historia muy bonito Guadalajara se sentía en el helicóptero Hayato se sentía en Hogwarts por la arquitectura del lugar nada más por eso segunda parada la catedral de Guadalajara guadalajara yepo es muy bonito chicos para la comida hemos venido a un restaurante que se llama Lucky Soul a comer comida coreana y estamos muy emocionados de comer comida coreana Hayato ya está aquí empezando con su kimbap es muy bueno dicen que aquí es muy auténtico y muy sabroso entonces estamos emocionados es muy bueno hay comida japonesa también hay comida japonesa también provechito vean qué delicioso se ve este kimbap vean qué sabroso se ve mi kimchigae y huele chicos huele delicioso que emoción está muy caliente pero muy bueno no 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 y ahora vamos a comer unos delicioso vincu de postre y estamos acompañados de mi amiga pao ordi está nerviosa ha 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 fiesta fiesta kanpai 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 buenos días y bienvenidos a Terakepake hoy día de hoy he traído a Hayatito por primera vez a Terakepake y está muy muy emocionado por eso es muy bonito y me gustó ya vamos 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 aquí está muy bonito ya que mani con una vez salgada terakepake y está muy bonito alpaca sí sí ¿Dónde está papá? Aquí hay un pequeño mariazón ¿Dónde? ¿Dónde puede ver el video? ¿Dónde puede ver el video? Es un foto... ...genic ¿Fotogenic? Sí ¡Mariamba sonido! ¡Mariamba sonido! ¡Mariamba sonido! Hay tantas cosas que hacer La gente es súper amable Guadalajara es muy, 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 muy bonito Muy, 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 muy bonito Sí, nos encanta Está, 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 está Sí 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 Hola, doctor ¡Mariamba sonido! ¡Apa! Muy buen día Vamos a comer. 너 comedíamos Yo, Decyloro Suiza Tuco es muy triste Sí Tuco es muy bien Tuco es syntaxico ¡Si respiramos! Así Gracias. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buenos días chicos. Hoy es el último día en Guadalajara. Ahorita vamos rumbo al Starbucks. A desayunar nuestro obligatorio café mañanero. Y después, no se que vayamos a hacer. Pero probablemente vayamos al bosque Los Colomos. Porque descubrimos que hay un jardín japonés. Entonces estamos muy emocionados. Guadalajara, Guadalajara. Es la única parte de la canción que se sabe. Guadalajara, Guadalajara. Chicos, ya hemos llegado al jardín japonés. Qué emoción. Fíjense que aquí en Guadalajara hay muchas cosas asiáticas. O no sé que... Si es porque a nosotros nos gusta mucho. Pero hemos estado comiendo comida coreana, japonesa. Y hemos visto muchos restaurantes. Y descubrimos ahora que hay este jardín japonés. Así que estamos enamorados de Guadalajara. ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no! ¡No! Por un jardín japonés. Kunyan mucho chiposo. El jardín japonés es como un jardín japonés. ¡ community japonés! Aquí Llegamos chicos, si se ve bien japonés Wow Que bonito Aquí es japonés En Guadalhara Vean que hermoso el jardín Hayato, ¿sí estás en Japón? Sí, estoy ¿Estás en Japón? ¿Japonés de Guaso? Sí Sí Kioto Vean, ya le van a dar aquí pan a este Para que le den Cuidado eh, chochime Chochime Las paredes de padre Gracias Adiós Guadalajara Volveremos Porque nos divertimos mucho Y nos enamoramos de Guadalajara Gracias por ver el video Si les gustó por favor no olviden regalarnos un me gusta Y suscribirse al canal Y nos vemos la próxima semana en un nuevo vlog Bye Bye